Pues, yo creo que vivir en paz con la naturaleza significa hacernos primero conscientes de que somos parte de ella, de que no somos dueños de la naturaleza, sino nosotros somos parte de ella, y que por eso mismo la debemos de honrar, que debemos de respetarla, conservarla. Somos los protectores, somos los cuidadores. Si quisiéramos pensar, si quisiéramos tomar el camino de pensar que somos la especie más inteligente, deberíamos de hacernos conscientes y protegerla, cuidarla, conservarla, conservar nuestra propia especie, porque de hecho, si nosotros no logramos preservar nuestra especie, puede pasar 5 mil, 10 mil años, o tal vez un millón de años, pero la naturaleza va a crear otra forma de conciencia más inteligente que nosotros, ya que nosotros no logramos hacerlo. Entonces, por nosotros mismos deberíamos de elevar nuestra conciencia para poder preservar nuestra especie.